Música Pues mi hija la querían obligar a meterse a esto de las pandillas Todo lo de la pandilla, si era la 13, MS-13, tenían que meterse y violarla, 13 miembros de la pandilla Si era de la 18, eran 18 Y nada, tuve que mandarla a la bandera sola aquí a España Cuando mi hija del medio también cumplió 11 años Hubo un chico de una pandilla que me la molestaba también, que quería que fuera la novia Cuando son novias o han pertenecido a la pandilla Les cortan los pechos y les tiran una piedra en la cabeza Y eso es lo que define que ha sido algo de las pandillas Pues mi hija se ha negado y llegaron a dispararnos por la noche Diciendo que si no era de el chico este Que toda la familia no iba a sobrevivir Y que si no era de él, no era de nadie Y han llegado a la casa y han matado a mi primo Le han dado 7 disparos delante de mi abuela Como un perro quedó en la calle muerto Si hubiéramos decidido quedarnos ahí A lo mejor no hubiera sido mi primo, sino toda mi familia Toda la familia A lo mejor no hemos vivido como familia lo que teníamos que haber vivido Pero está viva Aunque a lo mejor me culpe porque Ella dice que cuando me necesitaba no estaba con ella Pero la tengo A lo mejor ya no la hubiera tenido Milagros y su familia han pedido asilo en España A la mayoría de las víctimas de Maras se les niega el refugio Es hora de cambiar esta realidad Firma en maraslaserie.com